¡Ahí! ¡Oye! ¡Galera do céu! ¡Primero teste com o GESCAP Full! ¡Primero teste com o GESCAP Full! ¡Primero teste com o GESCAP Full! E eu já tenho a sensação que a moto está mais forte Respondendo mais rápido no acelerador aqui Também está chegando o filtro Cayenne dela que a gente vai colocar É, já deu para ver que a moto está mais forte Música Música ¡Gracias! ¡Uh! ¡Bum! ¡A moto subiu! ¡Vamos, cara! Galera, acho que não vai dar para ver no vídeo aí, mas subiu a frente ali de segunda A moto subiu. ¡SENSACIONAL! No creo que la moto está subiendo de segunda ¡Ale ya subió de nuevo de primera! También, segundo el video del Mario, este escape da 10 cv y 700 g de torque Queriendo o no, es un ganho considerable, ¿no? Só para un escapamento A moto está más fuerte, galera Ficou más arisca también Y ustedes vengan conmigo ¡Van acompañar todo! ¡Van acompañar todo! ¡Van! 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 ¡Van!